La historia es verdadera en sus detalles esenciales. Cupertino, Italia, 1623. ¿Quieres volar? No la toquéis, está caliente. Giuseppe, lánzame esa herradura. Giuseppe. ¿Por qué permites que se rían de ti? Ya sé que te da igual a ti, todo te da igual. Todo te parece gracioso. La escuela te parece graciosa, la vida te parece graciosa. Giuseppe, tienes 20 años, eres todo un hombre y ya es hora de que madures. No sé lo que va a ser de ti el día de mañana. Giuseppe, yo ya no puedo hacer nada más por ti. Tendré que hablar con tu padre. Oh, no. Ya sé que está trabajando, pero es igual. Iremos nosotros. A ver. Muchas gracias. A ver. ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera, bicho! ¡Vamos, vamos! ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! Llévame ahora. Llámame a tu lado. Dos hombres en casa y tengo que hacerlo yo todo. Es culpa mía. Me dijo que arreglara la puerta, pero se me ha ido el santo al cielo. Enséñale esto. Se sentirá mejor. Yo tengo que arreglar un asunto. Mamá. Ordeña a la cabra y luego descarga a Nino. Y en cuanto termines, ponte a limpiar la casa. ¿Qué es esto? Un diploma. ¿Un diploma? Graduado en abril. ¿Tú, el burro de la clase? ¿De quién ha sido esta idea? Ya entiendo. ¿Dónde está? Tengo un diploma especial para él. Voy a graduarle desde el techo de nuestra casa. Giuseppe. Giuseppe. ¿Crees que te he tenido en la escuela todos estos años por este pedazo de papel? ¿No te das cuenta de todo lo que he sufrido al ver a todo un hombre rodeado de niños? Pero al menos sabía dónde estabas. Sabía que si ibas a la escuela, las hermanas cuidarían de ti. ¿Y ahora? ¿Qué es lo que voy a hacer contigo? ¿Qué vas a hacer con tu vida? Puedo trabajar de carpintero. ¿Cómo, papá? ¡Carpintero! Si hace tres meses que no coge un martillo. Si pudiera ser carpintero, o zapatero, o incluso herrero, sería la madre más feliz del mundo. Pero no puedes, Giuseppe. ¿Entiendes lo que te digo? Ese es tu destino. Trabajar y trabajar como un burro hasta el fin de tus días. Espera lo peor y así no te llamarás a engaño. Y ahora vete a descargar a Nino. ¡Nino! ¡Nino! Mira. Un diploma. Se acabó la escuela. Vamos a trabajar. ¡Arre! ¡Arre! La mierda, la mierda, la mierda, la mierda, la mierda, la mierda, la mierda. Giuseppe, te pagan una miseria y encima cantas. ¿Eh? Te pagan una miseria y encima cantas. Mira Mira Escucha El sol te ha afectado la cabeza Ya va a destrozar a mi miedo Mira El varón Idiota Estúpido imbécil Mira lo que has hecho Mis piñas Te voy a espabilar Giuseppe Lo ves Es el alguacil Se lleva los muebles para pagar mis deudas El varón Marco El varón Aquí, en nuestra casa, estás loco He destrozado su viñedo Giuseppe Giuseppe ¿Dónde estás, hijo mío? Acabo de acordarme de algo Me han ofrecido un trabajo Vej See you Ni 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 ¡Gracias! 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 ¡Te hemos estado esperando! ¿Qué es lo que has hecho? ¡Oh, no! ¡Otra vez! ¡No! ¡Ahora no! ¿Está el varón Marco aquí? ¿El varón Marco? Él nunca ha tenido una carroza así. Entra en casa. No te acuerdas de tu tío, ¿verdad? Es normal. La última vez que te vi, te cogí en mis brazos y te bauticé. Es el tío Giovanni. El padre guardián Giovanni. Acaban de nombrarle padre guardián del monasterio de Martina. Este es el padre Raspi, mi sobrino Giuseppe. Se ha herido la cara sirviendo al señor. Sentaos, sentaos. Iré a por el vino. Corta un poco más de queso. Corta un poco de queso. ¡Vamos! Comed y bebed. Esta es vuestra casa. Es suficiente. Gracias. Por favor, padre Raspi. Os ruego que le disculpéis. Está tan nervioso. No es culpa suya. Nunca hemos tenido huéspedes tan distinguidos en este humilde hogar. Mi propio hermano, un príncipe de la iglesia. Gracias, señor, por atender las plegarias de tu humilde sierva. Francesca, por favor. Solo soy un doctor de la orden. Ahora venimos de Roma, donde los obispos abundan más que los gatos. No seas tan modesto. Tú eres igual que Giuseppe. Trabajador. Responsable. Inteligente. Pregunta a la hermana en un chat, verás que no exagero. Mi hijo ha sido el estudiante más brillante del liceo y se ha graduado tres meses antes que sus compañeros. ¿Queréis que os enseñe el diploma? No, Francesca. Te creemos. No estoy seguro de que este joven pueda adaptarse a la vida del monasterio. ¿Cómo podéis decir eso? Hablad con él. Dale una oportunidad. Puede que mi hermana tenga razón. Este es un asunto muy serio. No debemos apresurarnos. Giuseppe. 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 Ven aquí. Giuseppe. Siéntate, hijo. Siéntate. ¿Has pensado alguna vez en las órdenes sagradas? ¡Sacerdote! Nosotros tenemos otra idea, Francesca. Algo como un hermano lego. Necesitamos buenos carpinteros. Albañiles, jardineros, braceros. Todos son necesarios para servir a Cristo. Estoy seguro de que hay un sitio para ti en Martina. ¿De acuerdo? Dejemos que el joven decida por sí mismo. ¡Idiota! ¡Idiota! ¿Qué es lo que quieres? ¿No separarte nunca de mis faldas? ¿Comer la sopa boba sin molestarte nunca en traer dinero a casa? ¿Es eso lo que quieres? Perder un trabajo tras otro, igual que hace el inútil de tu padre. Ahora entiendo por qué todos se burlan de ti. ¡Eres un auténtico idiota! Estos santos y preclaros varones te ofrecen la oportunidad de tu vida y tú la rechazas. ¿Por qué? ¿Por qué quieres decírmelo? Mamá, tú sabes que no sé hacer nada de lo que han dicho. Yo no soy carpintero ni albañil. Yo solo te pido que lo intentes. Lo he intentado, lo he intentado cientos de veces y sé que no puedo hacerlo. Señora, quizá Giuseppe conoce sus limitaciones. La vida monástica es dura, muy dura. La disciplina es severa. Pero padre, yo solo quiero lo mejor. No insistas, Francesca. Está claro que Giuseppe ya ha tomado una decisión. ¡Mamá! 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 Giuseppe, Giuseppe, hijo. ¿Qué te pasa, mamá? Estos ataques. No quería que te preocuparas y no te lo he dicho. Pero mis días en este mundo están contados. Giuseppe. Giuseppe. ¿Qué será de ti cuando me haya ido? ¡Mamá! ¿Quién se ocupará de ti? ¡Mamá! Tranquila, yo te encontraré. Ven a tener algo. Ingresa en el monasterio con tu tío. Dedica tu vida al Señor. ¿Qué más puede desear una madre para su hijo? Tener la seguridad de que el Señor le vigila, protegiéndole de las maldades y miserias de este mundo. ¡Mamá! Prométemelo, Giuseppe. Prométemelo. Te lo prometo. En serio. Te lo prometo. Francesca, ¿no sería mejor que descansaras un rato? ¿Descansar? Vamos a comer y beber. Hay que celebrarlo. Este es el día más feliz de mi vida. Vamos, Giuseppe. Trae un poco de leche. Vuestra hermana sabe cómo conseguir lo que quiere. De ser hombre llegaría a ser obispo. Sería el papa. La vanidad no es buena, consejera. No vas a un banquete, vas a mendigar. El padre Raspio se espera, Eminem. ¿Dónde está? En la puerta de entrada. La caridad y la constancia son virtudes capitales, hermano Giuseppe. Pero mi virtud preferida es la puntualidad. Bien, hermanos, ha llegado la hora. Hoy os iniciaréis en una nueva experiencia espiritual. Iréis a la aldea vecina y pediréis. Veo que tenéis dudas al respecto. Es normal que sintáis reparos los que procedéis de buenas familias. ¿Es lícito pedir? ¿Es ético? ¿Es bueno para el alma? Bien, el gran San Francisco nos dio la respuesta. Sí. Él dice que es ciertamente lícito y ético y bueno pedir limosna para el monasterio para alcanzar la humildad de espíritu. y como eficaz antídoto contra el veneno de la vanidad. El veneno de la vanidad. Llenad las cestas, hermanos, e id con Dios. Ah, una cosa más. Recordad que tenemos un huerto, no queremos vegetales. que Dios le bendiga. Limosnas para San Francisco. 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 ¡Rápido, suéltame! ¡Déjame! ¡Vamos! ¡Rápido, rápido! ¡Cógerle, cógerle! ¡Sí, ya le tengo! ¡Rápido! ¡Rápido, rájame! ¡Es suficiente! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Le hemos dado su merecido! ¡Sí, menuda paliza! ¡Eh, chicos! ¡Qué pinta tengo! ¡Muy buena! ¡Adéven! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh! Buen trabajo, hermanos. Os felicito. Me alegra ver que la caridad cristiana no ha desaparecido. Padre Raspi, has sido tan gratificante. Hemos aprendido una lección de humildad. Dad gracias a Dios. Llevadlo todo donde el hermano leo. Padre Raspi, has sido tan gratificante. Padre Raspi, has sido tan gratificante. ¿Quién anda ahí? ¡Alto! ¿Quién eres? ¿Tu hábito? ¿Tus sandalias? ¿El burro? ¿Qué te ha pasado? ¡Oh, por todos los santos! Os digo, padre, que este hombre va a acabar con los nervios de todos nosotros. No puede seguir en el monasterio. Padre, os lo ruego, tened paciencia. ¿Qué podía hacer el pobre? Algunas calles de leche son muy peligrosas. Es una suerte que no le haya ocurrido nada. Nuestros frailes llevan tres siglos mendigando en las calles de leche, padre. Y siempre han sido respetados y bien recibidos. ¿Y por qué no, Giuseppe? Porque atrae a los problemas. ¿Qué otra explicación puede haber? ¿Dónde está? ¿El qué? El burro. ¿Lo has vendido, verdad? No, claro que... ¡No, mientas! Lo has vendido en leche. ¿Qué has hecho con el dinero? No sé de qué me hablas. Yo no sé lo que ha pasado con el burro. ¿Te has confesado? Sí. Esta mañana. ¿Con quién? ¿Con el padre Raspi? No. Él nunca te perdonará. Eres idiota, ¿lo sabes? Todos lo dicen, todos los frailes. Yo tengo esto, pero tú andas mal de aquí. Sí. Tú no tienes vocación. Y sin embargo, trabajas en la cocina, en el huerto, en este hermoso claustro de Donapelo, mientras yo me paso el día en los establos. Yo sería feliz trabajando en los establos. Oh, eres un auténtico idiota. Y si no fuera por tu tío, yo estaría haciendo tu trabajo y tú estarías en los establos con los burros. ¡Ese es tu sitio! Mira, un nido de golondrinas. Será mejor que la saques de ahí. Esta estatua tiene 200 años. Mira. Es una cría. Idiota, suéltala. No. Es una cría. No puede volar. No creo que le importe a la Virgen. ¡Ah! 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 Giuseppe! Ven aquí ahora mismo. ¡Adelante! ¡Adelante! Para vos, padre guardián. Gracias, hermano. Entra, Giuseppe. Entra, Giuseppe. Acaba de llegar esta carta. Es de tu madre. Es de tu madre. Te necesita. Tu padre murió anoche. No, 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 no. 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 ¡Gracias! 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 Se ha ido sin avisar. Tenía sus defectos, pero era un buen hombre. Puede que tú no lo supieras, Josepe, pero él te quería más que a mí. Y aunque no te lo creas, mi vida será más fácil ahora. Era mucho más sencillo amar a tu padre que vivir con él. Y llega un momento en el que vivir es mucho más importante que amar. Cuando estaba vivo no podía dormir pensando dónde estaba. Ahora ya lo sé. Y también sé dónde estás tú. ¿Eres feliz en Martina? Sí. ¡Qué bien te queda el hábito marrón del monasterio! Hoy les has abierto los ojos. Han aprendido una lección. ¿Quiénes? Toda la aldea. Durante años han dicho que te convertirías en un borracho inútil como tu padre. Hoy han tenido que callarse. Me hubiera gustado que hubiera asistido mi hermano. Un padre guardián. Me han dado una carta. Es del tío Giovanni. No, no puede ser. No lo permitiré. No pueden hacerme esto a mí. ¿Qué? Te han expulsado del monasterio. No quieren que vuelvas porque eres un idiota. Solo has dado problemas desde el día que entraste al monasterio. Desde el día en que naciste. ¿Qué has hecho esta vez? Dime. Contesta. He roto una estatua. ¿Te han echado del monasterio por romper una pequeña estatua? No era pequeña, era grande. Era más grande que tú y... Y tenía más de doscientos años. Doscientos. Sería una antigüaya. ¿Y solo por eso destrozan una vida humana? No pienso permitirlo. Menudo hermano tengo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Déjame! Decirle al padre guardián que su hermana está aquí. Las mujeres no pueden entrar. Mamá, están cantando vísperas. Vas a cometer sacrilegio. ¡Vamos! ¡Giovanni! ¡Giovanni! ¡Ven conmigo! ¡Tengo que hablar contigo! ¡Prespita! A los sagrados sacramentos. ¿Hablaremos fuera? ¡No! ¡Aquí! ¿Juseppe? El señor sabe lo que hay en el corazón de una madre. ¡Juseppe, ven aquí! Mi hijo, tu sobrino, carne de tu carne. ¿Qué le habéis hecho al pobre? ¡Qué pecado ha cometido! ¿Asesinato, blasfemia, adulterio? ¿Por qué le habéis expulsado? Es que así entidad... ¿Quién te crees que eres, el Papa? Juro que te arrepentirás. Mi hijo ha roto una estatua. ¿Y qué me dices de ti, Giovanni? ¿Recuerdas el salón de Giancarlo cuando hiciste 18 años? ¡Rompiste todos los vasos y todas las sillas de la casa! ¿Quieres que siga, padre, guardián? ¿Y qué me dices de Rosa Espósito y Amalia? ¡Las lavanderas de mamá! ¿Qué pasa con Giuseppe, se queda? Ya lo discutiremos en mi despacho. Quédate a rezar con tus hermanos. ¡Gracias! 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 Hola, Gobo. Yo mantenía los establos mucho más limpios. Estás estupendo. Oh, ¿lo dices en serio? Como el padre guardián. No me digas. ¿Qué tal te las arreglas? Oh, creo que bien. ¿Y tú en la cocina? Estoy encantado. No tengo callos, llevo las uñas limpias y como lo que quiero. Me alegro por ti. Admítelo. ¿Estás celoso porque te he quitado el trabajo? No, no, claro que no. Yo soy feliz aquí. Tengo un hogar y una familia. ¿Llamas hogar a esta pocilga? Voy a darte una mala noticia. ¿Sabes quién viene mañana? No. El vicario general de la orden franciscana, el obispo Durzo, para realizar su inspección anual. ¿En serio? ¿Sabes lo que eso significa? Que como no limpies el establo, volverán a echarte. Y esta vez tu mamá no te podrá ayudar. He estado muy ocupado. Intentaré limpiarlo todo esta noche. Es ya demasiado tarde. ¿Estás perdido? ¡Perdido! Las cuadras están sucias. Las cabras y los burros no pueden vivir ahí. Escucha, Gobo. Déjame solo. No quiero que vuelvan a echarme. Por favor, déjame trabajar. ¿Qué hace eso en el suelo? Hay un sitio para los arneses. Debería estar colgado en la pared. No. Gobo. Vete de aquí. ¡Fuera! ¡Sala ahora mismo! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! No debería haber hecho eso Las mejores viñas de Italia Acordaos de mí en Navidad Va a ser una cosecha estupenda Los frailes de Sicilia recogen mejores aceitunas Permitid que os enseñe los limoneros ¿Estamos cerca de los establos? Ilustrísima, todavía no ha visto las fresas Ni nuestro hermoso huerto Ya lo veré más tarde ¿La prensa de vino? Llevadme a los establos Por aquí, Ilustrísima Lo veo un tanto desordelado ¿Quién está al cargo? El hermano Giuseppe, mi sobrino ¿Qué es eso? Un cerdo, Ilustrísima Sí, sí, claro Ya veo que trabaja duro Permitidme, Ilustrísima Despierta Despierta, despierta ¿Tienes alguna explicación para esto, Giuseppe? ¿Y bien? No Sí Enséñamelo Enséñamelo Han nacido con retraso ilustrísima Por poco perdemos a la madre Ha estado una semana enferma ¿Quién de vosotros que tenga cien ovejas Y pierda una de ellas No deja las noventa y nueve en el desierto Y marcha tras la perdida hasta que logra encontrarla San Lucas San Lucas ¿San Lucas? Sí Sí, esta es la clase de jóvenes que necesitamos en nuestra orden Un verdadero hijo de San Francisco Buen trabajo, hijo Que esto sirva de lección a todos Lo primero es lo primero El hermano Giuseppe tiene mucho trabajo Ayudarle a limpiar los establos Me encanta el honor del estiércol Cuando era niño en los abruzos Éramos muy pobres Pero teníamos una pequeña granja Teníamos dos burros Una vaca Y un viejo caballo que apenas podía mantenerse en pie Pero mis padres Si aceptamos el sentido tradicional y bíblico de los dictados del decálogo Referentes a la supremacía del padre Debemos hacernos las siguientes preguntas ¿Es errónea nuestra consideración de la Santísima Trinidad Teniendo en cuenta la glorificación del hijo por su padre? Y, por otra parte, debemos preguntarnos también ¿Es esta una superrogación del Espíritu Santo? Para contestar estas supuestas paradojas de la Santísima Trinidad Nada mejor que acudir al obispo de Ipona El propio San Agustín ¿Qué nos dice? Y esto es lo que os digo No creáis que el Espíritu Santo es superior a los dos Porque él glorifica al hijo a quien el padre glorifica Mientras no está escrito Que él sea glorificado Ni por el padre ni por el hijo Antes no está aquí Me encanta. Es una canción preciosa, Josep. Yo también solía cantarla en Calabria. No, no, no te levantes. Está muy bien aquí. ¿Puedo sentarme? Sí, os traeré. No, no, déjate de ceremonias. Veamos. Gracias. Siéntate. Siéntate. Dame una castaña. Está caliente, Ilustrísimo. ¿Qué tal los gorderos? Están durmiendo. Les he puesto nombre. Oh. Uno se llama Gerolamo. Sí. Y el otro es Bartolom. Una noche preciosa. ¿Cómo brillan las estrellas? ¿Os habéis fijado que cuando más miramos, más estrellas aparecen? Sí. ¿Por qué será? Seguro que el hermano Orlando tiene una explicación. Oh, sí. El hermano Orlando lo sabe todo. Acaba de intentar explicar la Trinidad. Y ahora me parece más misteriosa que nunca. La Trinidad siempre me ha intrigado. ¿Sabes, Giuseppe? Nunca la he entendido. Me he limitado a creer en ella. ¿Qué me dices de ti? ¿Te preocupa? No. Son tres personas en un solo Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres en uno. Sí, pero eso es para los niños. No para un obispo al que se le suponen conocimientos de teología. Yo soy un campesino igual que tú. Un hombre práctico. Yo solo entiendo lo que... Lo que siento. Lo que veo. Mirad. Mirad. Una manta. Y uno. Dos. Y tres pliegues. Tres pliegues en una manta. Tres personas en un solo Dios como una Trinidad. Genial, Giuseppe. Sencillamente genial. Siéntate y sigamos hablando. ¿Tenís frío? Oh, no. Gracias. Mira. Tengo la sensación de que cuanto más estudias menos sabes. Cuando era joven como tú, lo encontraba todo diáfano y sencillo. Pero ahora... cosas que entiendes dentro de tu corazón, Giuseppe, son tan... tan difíciles de explicar. La Trinidad, el libre albedrío, la eternidad... Quizá tú puedas ayudarme. Yo. Tú probablemente mejor que nadie. ¿Te importa que me quede, Giuseppe? Oh, no. No. Entonces, comamos castañas y charlemos un rato. Sí. Y una noche mientras mis padres dormían... ¿Eh, sí? ...cogí la cinta métrica de mi padre... ¿Eh, sí? ...y puse al burro justo en medio de los dos montones de heno. Supongo que el burro se moriría de hambre. No. No. Ni no se comió los dos montones. Tendré que volver a mi habitación antes de que el padre Raspi venga a buscarme. Bueno, Giuseppe. No sé tú, pero te aseguro que yo he pasado una noche de lo más agradable. Yo he disfrutado mucho. Espero no haber hablado demasiado. Los dos hemos hablado. Como dos monjas en la cocina. Pero ahora me siento mejor. ¿Has pensado en el sacerdocio, Giuseppe? No. Soy torpe. Apenas sé leer y escribir. Leer y escribir. Cualquier tonto sabe hacer eso. Pero son pocos los que reciben la llamada del señor. Y es él quien los elige. Piensa en ello. Oh. Gracias por las castañas. Muchas gracias. Estoy seguro de que el ministro general de Roma se sentirá muy satisfecho con mi informe de Martina. Dios os bendiga, Ilustrísima. Hermano Orlando. Me pasa, hermano. Sí. Sí, Ilustrísima. Os felicito por el brillante análisis que hicisteis de la Trinidad. Gracias, Ilustrísima. Con vuestro permiso. Me gustaría enviaros la nueva tesis que estoy escribiendo. Oh, la espero con ansiedad. Y ahora, hermano Orlando, quisiera que hicierais algo por mí. Será un honor, Ilustrísima. ¿Conocéis al hermano Giuseppe? El chico de los estados. Es un joven de mente brillante. ¿Qué es lo que queréis que haga? Tuteladle. Tuteladle. ¿Para qué? El sacerdote. Pero, Ilustrísima, yo no creo que... Guardaos vuestra opinión. Limitaos a hacer lo que digo. Giuseppe merece una oportunidad. Aseguraos de proporcionársela. Os hago responsable de ello, padre Raspi. Adiós, hermanos. Recite el capítulo 14 de la primera epístola a los corintios. ¿Quién de vosotros que tenga cien ovejas y pierda una de ellas? No, ese es Lucas. He dicho corintios. La Biblia no se reduce solo al evangelio de San Lucas. A mí me gusta San Lucas. Pero no se trata de eso. Tienes que conocer toda la Biblia. Y ahora, el capítulo 14 de la primera epístola a los corintios. del capítulo 14 de la primera epístola a los corintios. ¡A dónde se despegó? ¡A dónde se despegó? Tienes que conocerán el capítulo 14 de la segunda epístola a los dos corintios. San Juan, capítulo quinto, versículo catorce. ¿Quién de vosotros que tenga sin ovejas y pierda una de ellas? No, 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 otra vez, Lucas, no. No escuchas lo que digo, he dicho, Juan, Juan, Juan. Juan. Y yo no... ¡Claro que no! ¡Eres idiota sin remedio! Es una pérdida de tiempo. He hecho todo lo humanamente posible. Incluso he abandonado mis estudios. Yo también tengo que pasar ese examen, Giuseppe. No es fácil, ¿verdad, Giuseppe? Pobre hermano Orlando. El Nuevo Testamento, ¿qué tiene esto de difícil? No es que sea difícil. Pero no consigo retener nada. Sabes, hermano Giuseppe, este es solo un examen para el subdiaconato. Si logras superarlo, después de unos años de intensos estudios, volverás a examinarte para el sacerdocio. Es un camino largo y lleno de dificultades. Pero si tienes que suspender, suspende como un hombre. El obispo Turzo dijo que serías a del bote y debemos respetar su intuición. No tengo miedo a suspender. ¿Entonces? Yo, yo no quiero irme de aquí. Lo que yo quiero es quedarme con los animales en los establos. Siempre habrá un sitio para ti en el monasterio, Giuseppe. Aunque suspenda. Aunque suspendas. No, 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 no. Giuseppe. El obispo Nicola está preparado para comenzar los exámenes para el subdiaconato. Seréis llamados de uno en uno en orden alfabético. Hermano Vittorio Arcángelo. Hermano Giuseppe Besa. Giuseppe. Rezare una oración por ti. No malgastes una oración en mí. Reza por ti. Hermano Josep. El conocimiento del Evangelio es el fundamento de nuestra fe. Los candidatos al subdiaconato deben conocerlo en profundidad. Recitad, por favor, el capítulo 15 de San Lucas. San Lucas. San Lucas. El capítulo 15. ¿No lo sabéis, hermano Josep? Sí, sí. Recitadlo, por favor. Entre tanto, los publicanos y pecadores se acercaban a él porque deseaban escucharle. Y los fariseos y los escribas murmuraban, este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Entonces se dirigió a ellos con esta parábola. ¿Quién de vosotros que tenga cien ovejas y pierda una de ellas no deja las noventa y nueve en el desierto y marcha tras la perdida hasta que la haya? Y cuando la haya, la pone sobre sus hombros lleno de alegría. Y al llegar a casa les dice a sus vecinos, alegraos conmigo porque ha llegado mi oveja perdida. Así os digo, que habrá más alegría en el cielo por un pecador arrepentido que por noventa y nueve justos que no necesitan penitencia. ¿Jerez? Sí. Sé que os gusta, así que he puesto un poco más. No se lo digáis al hermano cocinero. ¿Estáis contentos con mi trabajo en la cocina, padre guardián? Sí, pero intenta superarte. La humildad es también una virtud de Josepé. Hay cosas peores que el fracaso. Bienvenido a casa, hijo. No he fracasado. ¿Has aprobado? Yo he suspendido. Suspendido. Derecho canónico. Aquino. Epistemología y ética. Esto, esto es lo más árido de todo, al menos para mi gusto. Y esto es lo más importante de todo, la liturgia de la misa. Tienes todo un año para prepararte. Te ayudarán los mejores instructores de la orden. Hecho de menos los estados. Gogo cuidará de los animales. Tío, Giovanni. No podría quedar en los establos. Trabajaré muy duro. No. Josepé. Quiero quedar. Obediencia, Josepé. Esa es la primera regla. Reza, Josepé. Pide ayuda al señor. No te envidio, hermano Josepé. Y tampoco pretendo entenderte. Pero te deseo lo mejor. El insensato busca la sabiduría en barro. Proverbios cator. Cierto. Pero el temor de Yahvé es escuela de sabiduría. Y la humildad precede a la gloria. Proverbios quince. Ah, eres tú. ¿Vienes a reírte de mí? Podías esperar a que retirara mis cosas. Lo siento. Cállate. Sé que disfrutas enviándome de nuevo a los establos. Gogo. ¿Tú? ¿Sacerdote? Yo debería ser obispo. Incluso papa. Yo todavía no soy sacerdote. Y nunca lo serás. Puedo poner los libros sobre la cama. Me duelen mucho los brazos. Haz lo que quieras con tus estúpidos libros. Mi virgen. Tú me la has robado. Quédatela. A mí no me ha servido de nada. Todo el día retándole. ¿Y para qué? Otra vez a los establos. Es muy hermosa. No, Gogo. Gogo. Su sitio es el establo. No, Gogo. No. 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 ¡Gracias! 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 Tengo que decir algo sobre el hermano Giuseppe Lo ha intentado Ha estudiado duro, pero no creo que haya aprendido nada de derecho canónico Ni latín No seáis tan severos en vuestro juicio Recordad lo que ocurrió en Brindisi En Brindisi era todo mucho más fácil En Nápoles tendrá que competir con los mejores estudiantes de Italia Sería casi un milagro Crecemos por ello ¡Gracias! 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 Te has enterado Te has enterado ¿De qué? El examen ¿Sabes quién es? ¿No es el obispo? El arzobispo ¿El arzobispo de Nápoles? Dicen que es muy estricto y muy severo. Hermano Giuseppe, sabía que llegaría este día. Ilustrísima. ¿Cómo están los gorderitos? Ahora son ovejas, ilustrísima. Oh, sí, 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 es natural. ¿Tanto tiempo ha pasado? ¿Y los estudios? Han sido duros, ¿verdad? Y lo peor de todo es que añoro los establos. Es el sitio que me corresponde. No debería estar aquí. Deja que sea yo quien juzgue eso, Giuseppe. Hay muchas ovejas descarriadas a las que cuidar. Ya he terminado de examinar a este joven. Ha aprobado. No estoy tan seguro de los demás. No. 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 ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! ¡Fuera de mi casa! ¡No quiero volver a verte, vagabundo! ¡Tú, sacerdote! Sí, no te miento. Mira. Soy el padre de Josep. Josep. Hijo mío. Hijo mío. ¡Padre Josep! Josep será medio tonto. ¡Pranche! ¡Shh! ¿Está aquí? Está durmiendo. El padre Josep ha hecho un largo viaje desde Nápoles. Quiero que bendiga a mi cabra. Y a mi vaca. Ya no da leche. Paciencia, paciencia. Mi hijo se ocupará de todos vosotros enseguida. Para eso sois sus vecinos. ¿Pero cuándo podremos verle? ¡Mamá! Se ha despertado. Ya voy, padre. ¿Qué quieres, hijo mío? Mamá, la sotana. Sí, ya está preparada. Aquí tienes, hijo. La sotana. ¿Tienes visita? Esta noche el padre ha dormido en mi cama. ¿Os imagináis? Un sacerdote en mi cama. Tener un hijo sacerdote es una bendición del cielo. Mi hijo siempre ha tenido algo especial desde que nació. Puede que no os dierais cuenta. Pero yo lo supe desde el principio. Buenos días. Buenos días, padre. Buenos días, hijo mío. Mira, han venido a verte. Oh, no, no. Tienes que salir. Vamos, vamos. Buenos días, hijo mío. No, 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 no. Tienes que ir la Tienis proteum. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Un santo! ¡Un santo! ¡Un santo! ¡Un santo! ¡Un santo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Silencio! 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 ¡Volved a vuestras casas, que es un monasterio! ¿Para qué queréis al Padre Giuseppe? ¡Queremos que nos cure! ¡Puede volar! Sí, yo le he visto volar. No os creáis nada. Nada de lo que os diga este imbécil. Él no puede volar. Es igual que yo, que cualquiera de vosotros. Volved a casa y portaos como buenos cristianos. Si queréis milagros, retad por ellos en vuestra iglesia. En este monasterio no hay ni magos ni monjes voladores. Volved a casa. Y tú, vuelve inmediatamente a los establos. Os juro que le he visto volar. ¡Créedme! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! No, 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 no ¿Qué salud tenía ese niño? ¿Enfermabais a menudo? Sí. Se han dado muchos casos de malaria en Calabria y en Apulia. Algunos casos de enfermedad se han causado en la enfermedad. ¿Una vez os visteis afectado? Sí. Casi todo mi pueblo se vio afectado. En ese caso, conoceréis los afectos de la enfermedad. Se dice que afecta a la razón. ¿Es eso cierto? Ah, sí. Un muchacho de mi clase. Franco sufrió la enfermedad. Pero ahora está muerto. Pero no os afectó a vos. No. Hemos pedido informes sobre vos a la parroquia de Cupertino. Parece ser que no erais buen estudiante. No. No quiero ser cruel, padre Giuseppe, pero... Según estos informes, erais el último de la clase. ¿A qué se debían vuestras limitaciones? Sentís a veces que vuestra mente desvaría. Sí. ¿Y eso no os preocupa? ¿No habéis consultado vuestro problema con los médicos? No. En memoria, padre Giuseppe. ¿Recordáis haber sufrido alguna lesión grave? ¿Nunca os habéis caído o golpeado con algo? Oh, sí. Sí. ¿Nunca os habéis golpeado en la cabeza? Muchas veces. La herencia biológica suele influir en nuestra forma de ser. ¿Vuestra madre solía enfermar? ¿No ha sufrido nunca alguna enfermedad que le afectara el juicio? Mi madre no ha estado enferma un solo día de su vida. Es fuerte de alma y cuerpo. ¿Y vuestro padre? Era un buen hombre. ¿No diríais que bebía en exceso? ¿No podría ser posible que la bebida le dañara la mente? Mi padre era un hombre digno de admiración. Le gustaba acumular conocimientos. Era un sabio. Estudió poesía, música. Y entendía a los perros. ¿Cuánto hace que tenéis ese extraño poder? Un año. ¿Y no os asusta? No. ¿Entonces creéis que la Santa Madre es la responsable de estas levitaciones? Sí. ¿Hay alguna otra cosa que os haga levitar? ¿Otra cosa? Cosas sagradas. Sí, cosas sagradas. ¿Qué cosas sagradas? La Santa Misa. Sí, eso ya lo sabemos. ¿Qué más? Podéis ejercer vuestro poder a voluntad. Hay tantos hombres santos aquí... ...que deberíais volar hasta Roma. Podríais levitar... ...hasta ahí, si os lo pidieramos. Por favor. Intentad. Por favor. Es un gran gusto. Por favor. Aplausos. Gracias, Padre Josepe. Estoy seguro de que se trata de un fenómeno temporal. Desaparecerá. Pero sea como sea, no cabe duda de que es un caso de intervención divina. ¡No! Lo siento, pero discrepo de mis distinguidos hermanos. No rebato vuestra autoridad ilustrísima. Ni es la malicia la que me impulsa a hablar. Mis sentimientos son más profundos. ¡Ese hombre os está engañando! ¡Padre Raspi! Grave acusación. Y no lo hago a la ligera ilustrísima. Este hombre solo pretende reírse del sacerdocio. 50 centímetros. Un metro. Metro y medio. Dos metros. Y por último, cinco metros. Alguien debe de estar equivocado. O puede que todos. ¿Por qué difieren tanto sus testimonios? ¿Por qué nadie se ha puesto de acuerdo? Puede que discrepen en la altura que alcanzó. Pero no hay duda de que todos le vieron volar. ¿Estáis seguro? ¿Le vieron? ¿O solo imaginaron que vieron levitar al padre Giuseppe? ¿Qué queréis decir? Estaban hechizados por este hombre. ¡Todos ellos! ¡No! No tuvo ocasión de hechizarnos. Nos daban la espalda. Repito que estaban hechizados. Es igual que el truco de la cuerda india. Cientos, incluso miles de personas, sufren la ilusión de creer ver a un hombre escalar en una cuerda suspendida en el aire. Es un truco. La magia del Fakir. El genio del demonio. Incluso su ordenación fue una farsa. Y no lo consiguió por medio de Dios. Sino por la intervención del demonio. ¡Padre Rastro! Digo que Lucifer intenta hechizarnos por medio de este joven. ¿Qué estáis sugiriendo? Posesión. ¡Oh, no! ¡No! ¡Diabólica posesión! El padre Giuseppe poseído por el diablo. No podéis hablar en serio. Se trata de un asunto muy serio, ilustrísima. Debemos cortar el mal de raíz. Entiendo que deseéis que este asunto no salga de la orden. Pero, es mi obligación haceros ver que este, este caso de brujería, no es un simple asunto parroquial. Creo que deberíamos informar de él al tribunal de la Inquisición en Roma. ¿Y el escándalo? Debe haber otra solución. Existe otra solución. Las directrices de la iglesia en casos de posesión son muy claras. Exorcismo. Oh, vamos, padre Raspi, no somos inquisidores. Miradle bien. ¿Creéis en serio que es posible que el demonio se esconda dentro del cuerpo de ese hombre humilde? Hubo una vez un Lucifer en el cielo. ¿Lo creéis necesario, ilustrísimo? O exorcismo, o Roma. Antes de seguir adelante, necesitamos su permiso. Padre Giuseppe. Padre Giuseppe. Si os parece ilustrísima, conseguiremos su permiso más tarde, cuando os salga de su trance. De acuerdo, padre Raspi. Padre, expulsad al demonio y solucionad este asunto de una vez por todas. De la cólera. Liberad, señor. De la muerte inesperada y repentina. Liberad, señor. De las trampas del demonio. Liberad, señor. De la ira, del odio y de las malas intenciones. Liberad, señor. De los rayos y de la tempestad. Liberad, señor. De la muerte eterna. Liberad, señor. En el misterio de tu sagrada encarnación. Liberad, señor. A la hora de tu llegada. Salano, señor. Por medio de tu nacimiento. Salano, señor. Por medio de tu bautismo y ayuno sagrado. Salano, señor. Por medio de tu sufrimiento. Salano, señor. Por medio de tu muerte. Salano, señor. Por medio de tu sagrada resurrección. Salano, señor. Por medio de tu ascensión a los cielos. Salano, señor. Por medio de la llegada del Espíritu Santo. Salano, señor. En el día del juicio final. Saludos, Señor. En nombre de Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amén. Ponte de rodillas. Pare las cadenas. Si es el demonio quien te da alas, estas cadenas te impedirán volar. Ponte de rodillas. 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 Y ahora dejemos al Padre Giuseppe a solas con su penitencia. Padre Raspi. ¿Las cadenas? No, Padre Leo. No se las quitaremos hasta mañana. No se las quitaremos hasta mañana. Padre Raspi. 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 ¡Gracias por ver el video! El Papa Clemente XIII proclamó Santa Giuseppe de Esa de Cupertino el 16 de julio de 1767. ¡Gracias por ver el video! El Papa Clemente XIII. El Papa Clemente XIII.